qué tal camaradas saludos nueva cuenta aquí en mtc tenemos varias motos en taller principalmente ktm que se está convirtiendo en nuestra marca más común aquí en el taller no porque sean malas sino porque les damos mantenimiento muy seguido ahí tenemos esta pequeña que esta es la de la casa 1 890 por allá 990 y 390 en particular les quería mostrar hasta 390 por un tema muy común que tienen estas dos motos de catena es el filtro de aire todas las motos de catena de baja cilindrada uno de los factores más importantes que hay que estar cuidando es el filtro de aire para nosotros que hacemos mucha tierra el filtro de aire para las 390 principalmente las 390 adventure es un tema muy delicado prácticamente en cada servicio es indispensable cambiar el filtro de aire no es opcional entonces ahorita a esta 390 lo estamos utilizando como conejillo de indias para cambiar el sistema de filtro de aire que tiene que es de papel por uno de espuma un elemento filtrante de espuma utilizamos el mismo marco del filtro original lo recortamos recortamos el elemento filtrante que traía ahí en medio que es todo este papel lo limpiamos quitamos todos los residuos que había en las paredes de de la estructura del filtro original cortamos un pedazo de malla que se alcanza a ver ahí debajo va por debajo del elemento filtrante que es esta malla muy fina y la colocamos entre el airbox y el elemento filtrante todo va presionado con la estructura del filtro original y la ventaja es que podemos reutilizar este filtro lavarlo lubricarlo y utilizarlo unas dos o tres veces si la espuma fuera de mucha mejor calidad digamos un rottweiler como el que tenemos acá en la 890 si fuera de este tipo de espuma lo podremos utilizar muchas más veces pero es una espuma de menor calidad entonces lo recomendable es limpiarlo unas tres veces dejarlo secar lubricarlo y volverlo a colocar yo diría que soporta unas tres veces unos tres mantenimientos vamos a ver con el paso del tiempo en esta moto a ver como reacciona ya lo había hecho antes con alguna otra moto por ejemplo esta itálica de m250 de hecho hay un video, el último video del canal o el video anterior es sobre esta moto y le hicimos exactamente la misma adaptación hasta el momento pues la moto trabaja bien el filtro también trabaja bien pero en esta vamos a ver que tal funciona que tal se comporta y como reacciona en el siguiente servicio que le hagamos a la moto vamos a ver cuál ha sido la eficacia de este elemento filtrante si realmente está funcionando si trabaja igual que el anterior si obtenemos algún beneficio o si regresamos al sistema anterior ventajas reutilizable y el costo este elemento filtrante nos costó 20 pesos es el mismo elemento filtrante que llevan muchas motos de trabajo entonces es reutilizable y es mucho más económico vamos a ver que tal que tal se desempeña vale entonces mis estimados hasta acá el video nos pedimos otra vez desde MTC y nos vemos hasta el siguiente video